¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales, el día de hoy es martes 7 de febrero de 2017, lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre, este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. Muidi señaló que la deuda del gobierno de México aumentó más de lo esperado en 2016 y que el débil crecimiento podría añadir presiones para el año en curso. El presidente Enrique Peña Nieto se opuso a pedir al Congreso que suprima los requisitos de tener un máximo de 65 años de edad y haber nacido en la República Mexicana para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, de acuerdo con Bloomberg. Cabe recordar que el titular de Banxico, Agustín Cárcens, dejará su puesto a partir del 1 de julio de 2017 para ser gerente del Banco de Pagos Internacionales, el cual tiene su sede en Suiza. Más de 100 empresas en su mayoría tecnológicas, entre las que se encuentran Apple, Alphabet, Tenedora de Google y Microsoft, presentaron un escrito legal en el que condenan la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente de Estados Unidos Donald Trump e intensifican la oposición del sector a la política migratoria. Tyson Foote recibió una citación de la Comisión de Valores de Estados Unidos tras las acusaciones de que conspiró con sus rivales durante años para fijar precios del pollo. Qatar Airways inauguró el vuelo comercial más largo del mundo entre Doha, Qatar y Oakland, Nueva Zelanda, el cual tiene un trayecto de 14.535 kilómetros y una duración de 16 horas con 23 minutos. El fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux anunció la adquisición de la firma de cocina de precisión estadounidense Anova por 115 millones de dólares, esto con la finalidad de acelerar el desarrollo de dispositivos conectados para cocinas y hogares. La surcoreana SK Hynix realizó una oferta para comprar una participación en el negocio de chip de memoria de Toshiba, el porcentaje y el monto no fueron develados. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video, que tenga una jornada de mucho éxito, nos escuchamos mañana.